La organización Fundesi realizó este viernes un acto para recordar a los caídos el 12 de febrero del año 2014. Carla Salcedo Flores nos trae el reporte desde el Colegio de Abogados de Caracas. Así es, buenas tardes. Gracias por este contacto que hacemos desde el Colegio de Abogados de Caracas. Y es que el día de hoy se ha llevado a cabo acá un acto para conmemorar a las víctimas del 12 de febrero del año 2014. En este sentido podemos comentarles que la organización Fundesi ha promovido la entrega de una condecoración a los familiares de las víctimas de esta fecha y también a los familiares de los llamados presos políticos. Este reconocimiento lleva por nombre Basilda Costa. Recordemos que fue uno de los estudiantes fallecidos en el centro de Caracas durante esa fecha. Hay presos que no debieran de estar presos jamás y nunca. Y hay gente que está en la calle disfrutando de los asesinatos que hizo en esos momentos en los que lo que se hizo fue un llamado a la paz a través de qué, a través de la calle, que es el instrumento, es la herramienta que tenemos los que somos demócratas para salir a protestar y a decir lo que no nos gusta. En este acto se encuentran presentes personalidades como Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, así como su madre y diferentes familiares de algunos de los llamados presos políticos. Todos coinciden en señalar que no hay motivos para que hasta la fecha se encuentren privados de libertad. En la información que tenemos desde acá, con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.